Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decapolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Es interesante como muchas veces no vemos la gloria de Dios, sino nuestros intereses. Hoy escuchamos en el Evangelio como Jesús llega a esta región del otro lado, del lado Genezaret. Y cómo en este lugar hay este hombre que había sido condenado, había sido poseído por estos demonios. ¿Cuántos demonios tenía? Dice aquí, ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Y cuántos demonios podía tener ese hombre? Pues de acuerdo a lo que podemos entender aquí en la palabra de Dios, tenía dos mil demonios. ¿Por qué dos mil? Dice, eran los números de los cerdos que había y donde se metieron cada espíritu, ¿verdad? Dice, en los cerdos y todos los cerdos, unos dos mil se precipitaron por el acantilado. Dice, eran muchísimos los demonios que tenía este hombre y era una fuerza tal, una fuerza incontenible la que tenía producto de estos demonios, que ya los grilletes y las cadenas no le hacían nada, no lo detenían. Jesús va a llegar y va a expulsar a esos demonios, lo va a liberar. Lo interesante aquí es la reacción de las personas de este lugar que vieron a este hombre curado, pero no les interesó el hombre. No se compadecieron del hombre, no se alegraron por el hombre, sino más bien se preocuparon por sus cerdos y por eso ellos deciden sacar a Jesús de su región. Lo instaban a que se fuera. Dice la gente, ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. No quisieron a Jesús, no quisieron la liberación, no quisieron la libertad. Por ahí, el otro día decía yo en las misas que la salvación o la condenación, el ir al cielo o el ir al infierno, no depende de uno. Digo, perdón, no depende de Dios, depende de uno. No es Dios el que nos va a mandar, somos cada uno de nosotros los que hemos decidido a través de nuestras acciones. Y me preguntaban, Padre, ¿y habrá quien realmente quiera estar lejos de Dios? ¿Habrá quien libremente rechace a Dios? Y yo le decía, sí. Aquí en la colonia donde está Montemarí, en la 3 de octubre, unos cuantos metros más adelante, hacia arriba, hacia la subida, hay un altacito que empezó con una imagen solamente a la Santa Muerte. Que ni es santa, pero así le llaman, ¿verdad? Era una imagencita ahí en una esquinita y parecía que ya la habían quitado, pero no. Ahora ya es toda una capilla que tiene ahí y mucha gente va y le reza y está ahí. Digo, yo cuando paso, cuando voy o cuando vengo de la parroquia donde voy a servir, veo que de repente pasa la gente y está ahí desándole, mi pensamiento nada más es mira qué ignorancia, rezarle al enemigo para que les proteja. Y es verdad, el demonio te puede echar la mano, sí, te puede dar algunos favores, sí, también, pero cuál es el precio de la ayuda del demonio, es tu alma, es todo lo que tienes y muchas veces no nos queremos poner en manos de Dios, ay, no es que Dios pide muchas cosas, ay, es que Dios pide que renuncie a mí mismo, es que Dios pide que cargue la cruz, sí, pero Dios siempre ha sido directo, honesto y claro, nunca nos ha prometido una vida sin dolor, una vida sin esfuerzo, nunca nos ha dicho que no va a haber problemas, que no va a haber situaciones difíciles, no, el Señor siempre nos ha dicho cuando le dijo Pedro Señor y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ah, ustedes que lo han dejado todo tendrán el ciento por uno, más persecuciones, está presente nuevamente ahí, más persecuciones y en el otro mundo la vida eterna, pero fíjense cuál es el premio, cuál es la recompensa, la vida eterna, sin embargo nosotros queremos y nos deshacemos y ambicionamos una fama, una alegría, un éxito temporal, cuánto podrá gozar, durar el gozo en esta tierra, pues creo que la persona más longeva que ha vivido es 118 años y empiezas a ser consciente a partir de los siete años más o menos, entonces cien años de éxito, cien años de tenerlo todo, por decirlo de alguna manera, por una eternidad condenado, a veces los hijos los hijos, ¿verdad? Ah, ya, este, es que mi mamá es mala, es que mi papá es un tirano, es que no me dejan jugar mis videojuegos, qué mal estoy haciendo si no estoy haciendo nada, nomás estoy aquí con el celular, sí, pero se está contaminando tu alma, tanto videojuego de matanzas, de disparos, de muertos, tanto tiempo perdido en estas, en estos videojuegos que no nos ayudan para nada, al contrario, van echando a perder nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, y lo peor, seminaristas y padrecitos que también lo juegan, oye, ¿cómo puedo predicar algo en lo cual yo también estoy cayendo? ¿Cómo puedo decir algo de lo cual yo también me estoy empapando? Veo como los jovencitos y las jovencitas bien pegadas a esta red del TikTok y videos y esto y lo otro, y ¿de qué son los videos? Bailes virales y la mayoría con unas letras que denigran a la mujer. Por ahí las mujeres hoy que luchan porque sean reconocidas y porque no se les vea más como inferiores, pero festejan, pero aceptan y se vanaglorian de estas músicas donde no las ven más que como un objeto sexual. Como que hay una incapacidad para ver más allá. Veía ahí en el YouTube me gusta ver de repente un canal de una coach de la voz, una española de Barcelona y el otro día estaba escuchando ella una canción de, creo que era Christian Nodal y no me acuerdo como se llamaba la muchacha y decía bueno pues es el nuevo tipo de música el nuevo tipo de vibración dice algo que a mí no me gusta y les podré pasar el autotune y esto dice pero algo que no me gusta es que no tengan buena adicción un buen cantante tiene que tener una buena adicción dice pero bueno dice algo que me gusta de esta música de este video es que por lo menos la letra no es una letra denigrante dice hoy la mayoría de éxitos son letras denigrantes y eso es lo que escuchan eso es lo que ven eso es lo que imitan de repente ahí en el youtube videos que de repente salen y niños bailando todavía traen el pañal no han terminado de aprender a ir al baño pero ya están perreando los carajos y que es el perreo discúlpenme relaciones sexuales simuladas en baile eso es lo que están aprendiendo nuestros niños por eso les estamos robando la inocencia me decía una de las hijas de una señora de renovación ahí en la parroquia ay padre le voy a contar la nueva noticia le digo y ahora que dice padre mi compañera mi amiga está embarazada le va a carajo le digo y pues cuantos años tiene ella tiene 13 años padre y ya está embarazada imagínense muchas veces ahí ay pero como tan chiquita y esto y lo otro si pues que es lo que van a hacer la sexualidad está desde los niños ahí en el internet hoy los papás para calmar a los niños les dan el celular y ni siquiera saben que es lo que están viendo hoy no tienen inocencia nuestros niños hermanos nosotros muchas veces estamos rechazando a Dios también vemos primero nuestro interés vemos primero el comercio es que oye como voy a perder un cerdo me importa más el cerdo que el ser humano me interesa más el puerco las carnitas que lo que le pueda pasar al otro y no es un sueño guajiro es una realidad tal cual hoy está penado así penado que agarres un huevo de tortuga si te ven con un huevo de tortuga no sé cuántos años de cárcel hay ah pero el aborto hay que hacerlo legal y que los menores o más bien las menores ya no tengan que pedirle permiso a las mamás ellas pueden decidir porque es su cuerpo defendemos unos huevos de tortuga pero matamos unos inocentes en la panza de su madre ay es que como les van a arruinar la vida y por qué mejor no se les enseña a respetarse y por qué mejor no se les enseña a cuidar su dignidad no hay que darle vuelo a la hilacha hay que seguir lo que dice el mundo lo que dice la carne y nosotros buscamos saber cómo arreglamos las cosas para que siga siendo feliz sí pero al costo de qué de tu condenación a veces dicen los papás ay padre mis hijos son muy buenos no van a misa no besan no están con Dios pero son muy buenos pues sí te tengo una noticia serán muy buenos pero se van a ir al infierno porque están rechazando a Dios desde este mundo y quien los enseñó quien los aventó al infierno tú porque no les enseñaste el amor a Dios porque no les enseñaste la cercanía a Dios porque les enseñaste a rechazar a Dios ay no se metan con mis hijos mis hijos aquí tienen a sus padres para que vean por ellos ellos de grande que decidan sí y los estás condenando hermanos a veces podemos decir que somos cristianos que somos católicos que queremos ir al cielo pero nuestras acciones de día a día dicen todo lo contrario ay sí señor mira sí te reconozco qué bueno qué qué gran profeta eres pero ya te vas porque nos estás echando a perder el negocio mira mejor vete nosotros te visitamos allá en Galilea ándale ayer decía la palabra de Dios bienaventurados los pobres de espíritu bienaventurados los misericordiosos bienaventurados los que lloran bienaventurados los que buscan la paz seremos bienaventurados ayer decía cuál es la clave para llegar a la bienaventuranza cuál es la clave para que el señor me diga bienaventurado la humildad la humildad que me lleva a buscar la sabiduría y la sabiduría no es la inteligencia la inteligencia es la conexión de las neuronas que seas muy bueno y que tengas retención y todo la sabiduría proviene de Dios se une el intelecto la inteligencia y la gracia de Dios y entonces toma las mejores decisiones ¿qué decisión estás tomando tú? ¿qué acción estás haciendo tú? ¿aceptas verdaderamente a Dios? ¿renuncias a todo por Dios? o mejor invitas a Dios a salir de tu región señor yo te visito allá en la iglesia mira allá yo voy a ir allá a la misa el domingo pero déjame aquí en paz porque aquí son mis terrenos cada quien sabe cada quien o le abre la puerta a Dios o le abre la puerta de la barca para que se sube y se regrese por donde vino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén amén